Bienvenido a la voz de Walter Emanuel y el Super de Oro Buenas noches, buenas noches Nos invitamos a bailar desde Santiago del Estero Para todo el país El Super a bailar, a bailar Maldito Cupido, le dispara el corazón Ay Cupido, criminal Sin piedad, criminal Dispara Maldito Cupido, le diste justo al blanco sin demorar Ay Cupido, profesional De hacerme mal ¿Y cómo está mi alma? Dice, dice a bailar A quemar ropa le disparas a mi corazón Se muere poco a poco, agoniza por amor Dispara Sin piedad Y a mi alma Vas a matar A quemar ropa le disparas a mi corazón Se me da malherido, agoniza por amor Dispara Sin piedad Y a mi alma Vas a matar Cumbia Cumbia, cumbia, cumbia Buenas noches, Chaco, querido Buenas noches, Pinedo De Santiago del Estero Para todo el país Super Que lindo, que lindo Maldito Cupido Le dispara el corazón Me queman ropas Ay Cupido Criminal Sin piedad Criminal Dispara Maldito Cupido Le diste justo al blanco sin demorar Ay Cupido Profesional De hacerme mal ¿Y cómo está mi alma? A quemar ropa le disparas a mi corazón Se muere poco a poco, agoniza por amor Dispara Sin piedad Y a mi alma Vas a matar A quemar ropa le disparas a mi corazón Se queda malherido, agoniza por amor Dispara Sin piedad Y a mi alma Y a mi alma Vas a matar Que lindo, que lindo Muy buenas noches Es un gusto venir a compartir con todos ustedes Feliz día a todas las mamis presentes De parte del Super de Oro Y todo el mundo a bailar Super 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 Cumbia 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 Bailando No es que no me guste ya como mujer Ni que tenga el corazón hecho de hielo Lo que pasa es que no vuelvo a ser el infidel A que tanto me ha querido también quiero El ayer quiero olvidar, hazlo también Todo ha sido una locura, hoy lo comprendo No debes jugar así con el amor No vuelvo a poner las manos en el fuego Olvídame, olvídame Y hagamos de cuenta que todo fue un sueño Olvídame, olvídame Olvídame y ya no me busques más Porque no vuelvo Esto es el super de oro Te enamora, te enamora Bailando, bailando, bailando Aguante mi gente querida El ayer quiero olvidar, hazlo también Todo ha sido una locura, hoy lo comprendo No debes jugar así con el amor No vuelvo a poner las manos en el fuego Olvídame, olvídame Olvídame, olvídame Olvídame, olvídame Y hagamos de cuenta que todo fue un sueño Olvídame, olvídame Olvídame, olvídame Y ya no me busques más Porque no vuelvo Cumbia Cumbia, cumbia Santiago 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 Bailando Bailando Bailando, bailando Bailando, bailando Bailando, bailando Bailando, bailando Bailando, bailando Y ve, acentuando día a día Mis defectos Resaltando lo que no me sale bien Bailando Comparándome Comparándome con todos Que debía ser como este y como aquel Y ve, remendando según tú Todas mis fallas Recordándome que no voy a aprender Que me falta demasiado Para tener a mi lado una mujer Llevo Con tristeza en mi espalda Tu desdicha Creo Que debemos Por las buenas Terminar Si te hago tanto mal Mejor déjame tranquilo Antes que se rompa el hilo que quedó Sosteniendo lo poco que se salvó De nuestro amor Si te hago tanto mal ¿Por qué le das tantas vueltas Y te evita ridiculizarme más? Para que esto se termine en santa paz O me voy o te vas O me voy o te vas O me voy o te vas De Santiago del Estero Para todo el país Para las chicas que lo están firmando Con mucho cariño ¿Quién te despertará Con un beso en la mañana? Dime ¿Quién te llevará El desayuno a la cama? ¿Quién te escribirá canciones Inspiradas en nuestro amor? ¡Vámonos! Y regalándote flores Irá la primavera llegó Y yo contigo hice un mundo En donde brillabas tú Y creo fuiste feliz Pero eso que queda en ti Y creo fuiste feliz Pero eso que queda en ti Y hoy te vas Te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo Me has de recordar Quizás con él Me has de comparar Ay, no creo ser mejor Fui diferente nada más Y hoy te vas Te vas, te vas, te vas Te vas Pero sé que por algo Me has de recordar Quizás con él Me has de comparar No creo ser mejor Fui diferente nada más Y seguimos con los clásicos Hey Super Hey Super Super Hey Si yo fuera tarde esta tarde gris No te daría la oscuridad Te llevaría más bien a un mundo lleno de luz Donde puedas cuidarte y un poquito enamorarte Te enseñaría el amor que tanto tiempo he llevado aquí en mi alma Te invitaría a un café donde puedas olvidar Todo el dolor que te han dejado tan dentro del alma Y me mandaría amor con estas ganas de amar Que me desgarran Simulas que él jamás volverá a enamorarte ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Yo quedaría la vida por ti Yo que sería incapaz de hacerte daño Debo pagar el precio de su engaño Como si fuera yo quien daño te causó Y me castigas sin dos razones Y como un tonto yo sé con sus lágrimas Y no sé por qué diablo sientes de lastima Si lastima yo debería sentir por ti Y yo te necesito Solo tú podrías darle canto a este silencio Que él me ahoga la vida Regresa junto a mí Regresa junto a mí No me dejes morir Yo quedaría la vida por ti Yo que sería incapaz de hacerte daño Debo pagar el precio de su engaño Debo pagar el precio de su engaño Como si fuera yo quien daño te causó Que injusta eres mi amor Cumbia, cumbia, cumbia Para Darío y el Negro Cejas Aguante muchachos Va bailando cumbia, cumbia Me despertó el aire frío de aquella mañana Sin sospechar que a mi lado tú ya no estás Sin despedirte de mí te habías marchado Todo me hace pensar que de mí te has cansado Solo vacío en mi cuarto, sentado en la cama Lágrimas por mi mejilla mojaban mi almohada Todo me hace pensar que de mí te has cansado Creo que ya no querías estar a mi lado ¿A dónde estás? ¿Con quién estás? Ahora ¿A dónde estás? Quiero saberlo ahora Hay como le explico en mi corazón Que me engañabas con otro amor Que has elegido ya tu camino Para vivir con otro hombre ¿A dónde estás? ¿Con quién estás? Ahora ¿A dónde estás? ¿A dónde estás? Quiero saberlo ahora Hay como le explico en mi corazón Que me engañabas con otro amor Que has elegido ya tu camino Para vivir con otro hombre Y seguimos bailando Cumbia, 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 santiagueña Bueno, nosotros, el Super de Oro De esta manera queremos recordar a quien se inició en esta banda Como Super Quinteto, luego Super de Oro Compartió 15 años con nosotros Recorriendo el país de punta a punta Pido un fuerte aplauso para el querido Jujito Flores Que siempre estará presente en todos los bailes Que estemos con las canciones que grabamos Y esta canción, que con mucho respeto Que lo llevó al máximo del éxito De parte del Super de Oro Y dice ¡Hey! ¡Super! ¡Hey! ¡Super! ¡Hey! Cumbia, cumbia Romántica Y santiagueña ¡Esto es el Super de Oro! ¡Te enamora! ¡Te enamora! ¡Chaco, querido! ¡Bailando! Existe amor perfecto Y empiezo a pensar que en esto del amor es una fantasía Aún no me la creo Que todavía recuerdes de todas las veces que te hice mía Y todavía me exiges Que olvide tu sonrisa y saque de mi mente todas tus caricias Me subes hasta el cielo Y luego caigo al suelo porque te vas cuando más te quería ¿Qué hubieras sido antes? ¿Por qué no te marchaste cuando aún no eras tan indispensable? Me pides que te olvide cuando hiciste todo para enamorarme ¿A qué estabas jugando? Dime por qué, diablo, me obligaste a amarte Y luego te alejaste Te hubieras sido antes No creo que merezca que mi corazón tires a la basura Me suena tan ilógico que ahora digas que no fue tu culpa Si no te interesaba pa' que me besabas con tanta dulzura Y con tanta ternura Te hubieras sido antes Así ya no tendría Estas ganas De rogarte Chimba sonido Aguante muchachos Espectacular Bailando Bailando Sonido chimba Así me gusta Dale Hoy Cuando nos despedimos en el tren Me dijiste que te esperara al final del andé Fue el primer beso que yo te di Fue tan lindo tenerte en mis brazos Acariciarte Eres tan bella, tan frágil Tu cuerpo mujer me hace estremecer Eres la mujer Que siempre soñé Cuando me besas, me abraces, me dices te amo Con loca pasión Un fuego se adueña De mi corazón Te esperara al final del andé Hasta que pase el último tren Te juro que ahí estaré Si tú no vienes Si tú no vienes De pena yo moriré Te esperara al final del andé Hasta que pase el último tren Te juro que ahí estaré Si tú no vienes Si tú no vienes De pena yo moriré De pena yo moriré De pena yo moriré Los aplausos para los bailarines Muchísimas gracias Por el cariño y el respeto A toda la gente linda Sonido chimba como siempre De Die Maestro Como siempre lo queremos un montón Vamos a seguir nosotros Con el show del Super de Oro Que nadie se mueva de la pista Lleno total Aquí en Pista Mailin Vamos a seguir nosotros Con el show del Super de Oro Muchachos ¿Qué hacemos? Éxitos Éxitos clásicos de siempre A bailar todo el mundo Bailando, 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 bailando Guaracha santiagueña Y que siga, que siga, que siga La joda, que siga, que siga La fiesta De Santiago del Estero Para todo el país Para todo el país Dice así Eh, super Eh, super Eh, super Eh, super Pégale, 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 pégale Escúchame mamita No quise golpearte Los celos me cegaron Y yo perdí el control ¿Qué pensará tu madre De nuestra relación? Ya no llores mamita Yo no soy un golpeador ¿Qué le diré a los niños Cuando pregunten mamá? Y despierten en las noches Llorando en tu ausencia Y de mí ¿Qué pasará? Cuando quiera abrazarte Ya no llores mamita Voy a dejar de chumar Perdóname mamita Perdóname mi amor No quise lastimarte Perdóname por favor Perdóname mamita Perdóname mi amor Por lo que tú más quieras No me dejes por favor Que siga, que siga, que siga Saltadito, saltadito compadre Para Lorena con mucho cariño Aguante mi amiga Escúchame mamita No quise golpearte Los celos me cegaron Y yo perdí el control ¿Qué pensará tu madre De nuestra relación? Ya no llores mamita Yo no soy un golpeador ¿Qué le diré a los niños Cuando pregunten mamá? Y despierten en las noches Llorando en tu ausencia ¿Y de mí qué pasará? Cuando quiera abrazarte Ya no llores mamita Voy a dejar de chumar Perdóname mamita Perdóname mi amor No quise lastimarte Perdóname por favor Perdóname mamita Perdóname mi amor Por lo que tú más quieras No me dejes por favor Angélica querida Bailando, bailando, bailando Super, super, super Bailando, bailando Mi serio Me gustan las mujeres No me dicen lo que soy No seas celosa mi vida Porque a ti solo yo quiero No seas celosa mi vida Porque a ti solo yo quiero Morenita de mi vida Doña de mi corazón No hagas caso morenita Si te dicen lo que soy Más vale una guampiadita Cuando llegue la ocasión Pica, pica, pica flor Me llaman el pica flor Pica, 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 pica flor Pica, 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 pica Pica, 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 pica Oh, pedrula se bajó Tocale, 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 tocale Morenita de mi vida Doña de mi corazón No hagas caso morenita Si te dicen lo que soy Más vale una guampiadita Cuando llegue la ocasión Pica, 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 pica flor Me llaman el pica flor Que siga, que siga, que siga Mira la barra de los infantiles También presente en esta noche Bailando, bailando, bailando Bailando, bailando, bailando Dale changuito Dale changuito Hey, super, hey, super ¡Súper! Si me gusta como lo baila Dale nomás Salud, 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 salud Estoy tomando para olvidar ¡Qué puta mierda! Pero ese vino me sabe mal, y sabe amargo y ha de ser, lo que le adapta a ese mal sabor Son mis lágrimas que en mi copa caen, y se mezclan en un solo licor Con mis lágrimas yo quiero brindar, por tu ingrato amor Bebiendo lágrimas, bebiendo lágrimas Te juro es muy duro dormir sin ti, te juro es muy duro dormir sin ti Bebiendo lágrimas, bebiendo lágrimas Te juro, es muy duro dormir sin ti Te juro, es muy duro dormir sin ti, sin ti ¡Vamos, negrito, no te estás cerquita! ¡Bailando, bailando! Si supieras la tristeza que ha causado docencia en mí Si por mentira o por dolor, sé que no he podido olvidarme Y si entendieras lo triste que es vivir sin tu presencia Mi vida es un infierno, ya lo sé En cuanto diera por hablar contigo Si supieras que esta soledad me hiere Y me acompaña a donde voy En esta vida que no es fácil de vivirla Si ya no está tu amor Es imposible caminar si no me miras Es imposible suspirar por todo el tiempo Así soy yo, así soy yo Te amo, te amo Aunque de mí te hayas olvidado Ay, te deseo para ti lo mejor Lo mejor del mundo Que siga, que siga, que siga, que siga, que siga Tres noches han pasado y yo lo mismo Es mi castigo por herir tus sentimientos Con las lágrimas en mi alma no he podido No sé si volverás y muero En nuestra habitación no hay gotos pasos Solo tres noches y aparece un siglo Cobarde, que al usar tu santo llanto Y hoy sé que estoy feliz solo contigo No sé cuánto rencor abre tu alma Lo peor del mundo yo me lo merezco Siempre me perdonaste y te engañaba Pero hoy que tú no estás me estoy muriendo ¿A quién puedo mentir yo? Tantas veces fallé que un día te cansaste De que te hiciera daño y de perdonarme Solo viste el selfie Si pudiera oír hoy Y donde esté mi voz puedas escucharme Y mandes tu recuerdo a perdonarme Y regresas a mí Solo pienso en ti y ven a mí Por Dios vuelve a mí Que me muero Solo pienso en ti y ven a mí Por Dios vuelve a mí Que me muero Estos son los clásicos de siempre Desde Santiago del Estero Para todo el país Recuerdo que me amaba Recuerdo que la amé Recuerdo su sonrisa Y olvidarla me olvidé Aquello que vivimos Está en mi corazón Como estribillo fiel En mi mejor canción Olvidarla me olvidé Por amarla sufriré Olvidarla me olvidé Por amarla moriré Ay, como tú, mi Dios Que inventas el amor Quiero que me ayudes A sanar mi dolor Porque a los besos dulces Fui una bella mujer Me acostumbré, señor Y de olvidarla me olvidé Por olvidarla me olvidé Por amarla sufriré Y olvidarla me olvidé Por amarla moriré Sigue, que sigue, que sigue, que sigue Bailando, bailando, bailando Ey, su, ey, su, ey, su, ey, su, ey, su, ey, su, ey Así me gusta ¡Hala, rosa! ¿Cómo la están pasando? Qué lindo que están bailando, che Se ve todo lindo de aquí ¿Están preparados para bailar unos chamamés? ¿Le gusta el chamamés o no le gusta el chamamés? Mirá la barra de las changuitas también Presentes, bailando Así me gusta Toda la familia divirtiéndose Gente muy divertida, Walter, ¿no? Así es, así me gusta A pedido del señor sonidista de Chimba Vamos a hacer unos chamamés Cuando lo disponga el maestro del acordeón Salimos con esto que suena y dice Aguantame, aguantame un cachito Lo aguanto Feliz día de la madre para todas Las presentes Para todas las que han quedado en la casa también Disfrutando Muy feliz día Espero que lo pasen genial Que lo pasen de 10 Este segmento se lo vamos a dedicar al señor Alcatechimba Con mucho cariño de parte del Super de Oro Esto que suena y dice De esta manera Y vayan bailando las parejitas Dale gordito, dale gordito Y lo bailan las niñas Seguimos, seguimos, seguimos Voy desandando los caminos Que el destino me marcó He llegado a este lugar Para alegrar a mis paisanos Como yo hice mi nombre Así me presento yo Y arriba los corazones Cuando suena mi acordeón ¡Sapuca y Chaco! ¡Venga, Chaco! ¡Seguimos, seguimos! ¡Seguimos! Y a ustedes le ponen De la gente le ponen Una 숭ida de oro le pone melodías Y a ustedes le ponen Taco y suelas Taco y suelas Taco y suelas Sacramento y Chamego Seguimos, seguimos A puro chamamé de una noche le pinta a Mayurín Chimbas sonidos, un trabajo espectacular La elegancia en la noche, que hermoso le baila Te vio la paraje espiquillo en esas frías mañanas Las horas frente al colegio, humilde como tus ganchas Cuántos niños escueleros, acercaste hacia las letras Y hoy hasta tu nombre olvida, solo te dicen ¡Paceta! ¡Sapuca y Chaco! ¡Sapuca y Chaco! Seguimos, seguimos ¡Sapuca y Chaco! ¡Sapuca y Chaco! Mi amor, el alma te hace doler, si te han roto el corazón, te vamos a decir que hacer Si la estrella se pivó, no sabes dónde fue, si se marchitó la flor, te vamos a decir que hacer Tómate una dosis de chamamé, una sobre dosis de chamamé, prueba que Santiago tiene fallé Ven y a divertirte que está de diez, tómate una dosis de chamamé, una sobre dosis de chamamé Prueba que Santiago tiene fallé, ven y a divertirte por el supe Si crees que se acabó, si la fina se te fue, si te dijeron goodbye y no lo puedes creer Si hay algún dolor, se te desgalla la piel, tenemos la solución, te vamos a decir que hacer Tómate una dosis de chamamé, una sobre dosis de chamamé, prueba que Santiago tiene fallé Ven y a divertirte que está de diez, tómate una dosis de chamamé, una sobre dosis de chamamé Proba que Santiago tiene fallé, ven y a divertirte por el supe No se me queden los bailarines, el que afluja pierde Dale gordita, dale gordita, zapateale bailar Aguante Fito papá El amigo Fito papá Si habré amanecido bailando y escuchando este acordeón Y enredado en amores, esos que son de ocasión Era todo diversión, asado, guitarreada y tragos Costumbres que allá en mi pago no cambian, nunca lo sé Y así nos sorprende el día V, entre amigos y chamamé Los señores bailarines no me aflojen, ni bajo el agua En noches primaverales, al reflejo de la luna Dibujada en la laguna, cantaban mis madrigales A tenerlas quebrachales, pasar la vida cantando Y en mi verso se rejando, volver llegan los panales Y cuando Carly fue a Silvina, le hicieron un ¡Aguante hierro con! Y no le fue, brinco florido, rinconcito abandonado Evocando mi pasado, yo jamás te olvidaré Mientras viva, llevaré a un recuerdo querido Para que me echen cocido, con el pase mi niñez Dale, brinco, dale, brinco ¡Oh, brinco! Pecho desnudo, hacha en mano El labrador de mis pagos se enfrenta con los quebrachos En los montes de Santiago, el hacha en su refusilo Y las astillas al aire, descubren el corazón Del abatido gigante, árbol que convierte en poste Con a mi mano de artista, al labrador de mis pagos No hay palo que se resista, yo también mis versos labro Para hacerte su homenaje, salud, bravo labrador Con la fuerza y tu coraje, Zampucay El maestro Hugo Ruiz le pone melodías Y ustedes bailarines, taco y suela, taco y suela, taco y suela ¡No te veo zapateando, venga! ¡Oh, viejo toro! Según que en tu juventud capitaneabas A los más chicos lo campeabas Demostrando tu coraje Eras dueño del vacaje y enemigo del tazo A la vaca de los vecinos Siempre le echabas un vistazo Ahora caminas lerdo Pareces un toro bueno Con un palo en el cogote Por saltar al hambre ajeno ¡Oh, no hay en la! Seguimos bailando, seguimos bailando ¡Oh, no, no! ¡Oh, no! Y el aplauso para los señores bailarines ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Oh, no hay en la! ¡Oh, no hay en la! Se están divirtiendo ¡El grito de los hinchas de River! Bastante, ¿eh? ¡Los hinchas de Boca vinieron esta noche! ¡Adiós! ¡Los hinchas del Super! Seguimos brindando clásicos, más clásicos, temas que sonaron, temas que lucieron de ustedes Salimos con esto que suena y dice, de esta manera Bailando baracha, bailando baracha, bailando baracha santiagueña ¡Eh! ¡Super! ¡Eh! ¡Super! Y que siga, que siga, que siga la gente Que siga la joda Tocale Pedrito, tocale Pedrito ¡Hale! 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 ¡Qué lindo baila Vega Che! Bailando, bailando, bailando Y el bailarín de los montes bandeños Ellos son los infantiles Morenita buena, a ti yo te canto Porque tú en mi vida le pusiste encanto Mi vida era triste, llena de amargura Y tú la llenaste, toda de dulzura Tú llegaste a mí, como acto de magia Se fue la tristeza, toda mi nostalgia Quiero vivir siempre, contigo a mi lado Para estar contigo, siempre enamorado Dame tu vida, toma mi alma Solo tú, me llenas de calma Dame tu vida, toma mi alma Yo te amo, sin ti no soy nada Siga, siga, siga Así me gusta Bailando, bailando Para mi amiga que se está filando Por mucho cariño Así me gusta Super, super Bailale, gordito Bailale, gordito Una mujer como tú Me la recetó el doctor Y controla medicina A mi quebranto de amor Me dijo que regresara Al finalizar el mes Pero que voy a volver Si contigo me curé Tan solo una dosis de amor Al acostarme Me dijo el doctor que era todo Para sanarme Y yo en mi desesperación Por no sufrir de nada Me doy una dosis también Por las madrugadas Y yo vivía penando Y siempre estaba llorando Tenía un dolor tan grande Ay, que me estaba matando Por ese amor Y yo me curé Ay, que medicina Que tiene esa mujer Por ese amor Y yo me curé Ay, que medicina Que tiene esa mujer Hace tiempo que de ti me enamoré Y nunca te dije nada Y llora mi corazón Por no olvidar Brindarte felicidad Y yo no sé cómo explicarte Se perdieron mis palabras Ay, no puedo vivir sin ti Y yo me siento solo y triste Siento amor Lo siento tranquilidad Y yo sin ti Y yo sin ti no valgo nada Corazón Y me muero si tú no estás Es que siento algo muy grande Dentro de mi corazón Ay, no puedo vivir sin ti Sin ti, sin ti Y yo sin ti La vida no la quiero Y si por ti me muero Ven y me voy pa'l cielo Y yo sin ti La vida no la quiero Y si por ti me muero Ven y me voy pa'l cielo Bueno amigos Comenzamos a despedirnos Que Dios me los bendiga a todos Se despiden super de oro De esta manera Te he prometido mi amor Te he prometido Que te he olvidado Cuanto has querido Y yo te supe dar Solo he herido Así me dejas Así me dejas Sabiendo que mañana Te irás con otro Al altar ¿Cómo dicen? Llorarás Llorarás Por tus caprichos Si yo sé Si yo sé Que es a mí A quien querer Ay, no podrás Ser feliz Con ningún otro Pues conmigo Conociste el amor, sí, el amor, sí, el amor Una más, una más, ya están los chicos de agrupación Milagro, por decir Para los chicos de agrupación Milagro, che, con mucho cariño Para el chanchi Para el chanchi, me la sacaste Hacemos una o hacemos dos, seguimos, hacemos un poquito más Bailando, 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 bailando Los infantiles bailando, bailando Tres noches han pasado y yo lo mismo Es mi castigo por herir tus sentimientos Con las lágrimas en mi alma no he podido No sé si volverás y muero En nuestra habitación oigo tus pasos Solo tres noches y ya parece un siglo Cobarde me al usar tu santo llanto Y hoy sé que soy feliz solo contigo No sé cuánto rencor habrá en tu alma Lo peor del mundo yo me lo merezco Siempre me perdonaste y te engañaba Pero hoy que tú no estás me estoy muriendo ¿A quién puedo mentir yo? Tantas veces fallé que un día te cansaste De que te hiciera daño y de perdonarme Solo viste el fin Si pudiera oírte oír hoy Y donde esté mi voz puedas escucharme Y mandes tus recuerdos a perdonarme Y regreses a mí Solo pienso en ti Ven a mí Ven a mí Por Dios vuelve a mí Que me muero Solo pienso en ti Ven a mí Por Dios vuelve a mí Que me muero Y nos vamos Chacos, mi voz Se despide el super Aguante, chimba, sonido Para gente de la cantina Bailando, bailando, bailando Y lo baila, lo baila Super Muchísimas gracias a todos Bendiciones Los queremos mucho Chacos queridos Y nos vamos, nos vamos, nos vamos Chú, chú, chú Que Dios los bendiga a todos Esto ha sido el Zoom Verde Oro Muchísimas gracias